En el vídeo de hoy vamos a hablar de las partes, del funcionamiento y de las averías de las placas vitrocerámicas. En nuestro caso tenemos una placa vitrocerámica modular, pequeña, pero que el funcionamiento es exactamente igual que las placas de cuatro fuegos. Vemos que tenemos los dos mandos, uno de cada placa y un interruptor luminoso que nos va a indicar cuándo está encendida y uno para cada una de las dos que nos van a indicar cuándo está caliente. Bueno, vamos a empezar a desmontarla. Para ello le damos la vuelta a nuestra placa, una vez que la hayamos extraído de la encimera y soltamos los tornillos que veamos por debajo. Bien, ahora la tenemos abierta y ya podemos identificar todos los componentes. Vemos las dos placas por abajo y vemos los dos termostatos, mandos, que controlan la potencia de las placas, donde le damos más, donde le damos menos. Bueno, estos mandos llevan dentro una célula PTC que se llama, que lo que hace es controlar el tiempo que están funcionando. Es decir, que no son termostáticos. Nosotros cuando le damos al 1 hacen que funcione muy poquito rato y cuando le damos al máximo hacemos que funcione durante más tiempo. Después, la propia placa, veremos que lleva un termostato adentro que controla la seguridad. Ese termostato lo que va a hacer es medir cuando está caliente para encender el piloto y va a actuar como seguridad por si se sobrecalienta excesivamente porque nos ha fallado la PTC para que no llegue a quemarse. Ahora vamos a ver las placas. Para ello desmontamos un puente que la sujeta, hemos quitado ya el tornillo que iba a este lado y podemos ya darle la vuelta. Bien, una vez que giramos nuestra placa, ya vemos que van pegadas con este aislante al cristal vitrocerámico y vemos la resistencia que viene por dentro. Un terminal, otro terminal. Podemos con un polímetro medir la resistencia que nos da este cable entre los dos terminales. En este caso va a andar en torno a los 50 ohmios. Lo podemos ver ahí. Aunque su valor puede variar entre los 35 y los 50. Esta varilla que viene por aquí es el termostato. Ahora vamos a soltar esta tapa y vamos a ver cómo funciona por dentro. La entrada de corriente en nuestra placa se produce a través de este cable que viene desde el número 4, que es una de las salidas del selector, directo a uno de los terminales y desde el número 2, que entraría a la fase, pero ya no directo, sino a través de nuestro termostato, que es esta varilla que viene por aquí y nos va a hacer dos funciones. La primera, que siempre actúa, controlar cuando la placa está caliente y encendernos el pilotito, para lo cual, con un polímetro podemos comprobar entre estos dos terminales y moviendo o calentando el bimetal, vemos cómo este bimetal nos actúa ahí, que es que no hacía buen contacto, vemos cómo es el que nos va a accionar el piloto de calentamiento. Además, vemos que tiene en esta parte de abajo otro termostato. Esto es para cuando nos falla el selector, se sobrecalienta y como medida de seguridad tiene que llevarlo. Bueno, pues podemos ver que esto lo que nos va a cortar es la entrada de la fase y podríamos comprobar entre este terminal y este otro, que tenemos efectivamente continuidad porque no tendríamos calor, sin embargo, si lo desconectamos, nos va a cortar la entrada de fase. Vemos cómo se mueve la aguja, en estado normal estaría conectado y si se sobrecalentara, estaría desconectado. Los mandos de control que hemos visto, que controlan las diferentes posiciones, pueden ser o bien selectores de varias posiciones, como puede ser este, que es como funcionaban las placas tradicionales, para eso tenemos que tener placas con varios circuitos, con dos o más circuitos, y lo que hace es combinar unos y otros. Esto es lo menos habitual que nos podemos encontrar. ¿Qué es lo más habitual? Lo que hemos visto al desmontar la placa, que son mandos que llevan dentro una célula PTC, que lo que hacen es hacer funcionar más o menos tiempo la placa. Bueno, ¿cómo se comprueban estos mandos? La avería típica que nos vamos a encontrar cuando falla el mando de control, es que cuando lo ponemos al 1, cuando lo ponemos al mínimo, la placa no se apaga, es como si estuviera al máximo. Eso es que el mando está mal, y se puede incluso comprobar. Lo que pasa es que hay que comprobarlo con corriente, y es una operación un poco delicada. Vamos a ver, para comprobarlo. Vemos que tenemos varios terminales. Bueno, pues el P1 y el P2 son la entrada de línea. Aquí tenemos que meter la fase y el neutro indiferentemente. Y después tenemos la salida, que son el 2 y el 4. De manera que, si le damos electricidad, si le damos corriente en P1 y P2, y movemos el mando, tenemos que tener salida en el 2 y en el 4, y podríamos comprobarlo con un polímetro. Cuando está funcionando correctamente, al darle corriente al mínimo, vemos como aquí nos va a mantener la tensión durante unos segundos, y él solo vuelve a cortar. Y a medida que vamos avanzando, el giro del mando, vemos que la tensión, el tiempo que nos mantiene la tensión entre la salida, es mayor. Por último, abajo tenemos un S1 y S2, que son simplemente una señal de piloto, que lo que nos hace es que cuando el mando está conectado, nos da paso entre los dos, para que se nos encienda el pilotito verde. Las averías más comunes que podemos encontrarnos en nuestra placa vitrocerámica es, o bien la rotura de los sectores, o bien la rotura de las placas. Vemos que es que no tenemos otra cosa. Para comprobar las placas, pues muy fácil, con la ayuda de un multímetro, lo que tenemos que hacer es, entre la entrada y la salida, identificándolas. Sin necesidad de darle la vuelta ni de desmontarla, vemos el cablecito que entra, uno, y el otro que entra, que sería este de aquí, uno y dos. Los dos terminales de la resistencia con el polímetro, mirad que tenemos continuidad, y que nos marca un valor entre los 35 y los 50 ohmios. Bien, y después, lo que más se suele estropear es el selector. Como hemos dicho antes, que cuando se estropea, lo que nos pasa es que cuando lo tenemos a mínimo, la placa no se apaga, es como si lo tuviéramos a máximo, y está todo el rato a máxima potencia. Si lo tenemos que cambiar, como siempre, lo primero desconectamos la electricidad, marcamos todos los cables con los números que lleva, y los soltamos con los dos tornillos delante, y los reemplazamos muy fácilmente. ¿Qué queremos comprobarlo? Pues entonces, una vez que lo hemos soltado, podemos darle corriente a través de los terminales P1 y P2, y comprobando con el multímetro, y mucho cuidado, porque sale a 220, la salida entre el 2 y el 4, que lo haga cuando lo ponemos a 1, durante unos segundos, cuando lo ponemos al máximo al 12, que lo haga durante más tiempo.